Si hay un mal aliento o de repente un sabor ferroso en las mañanas, te está hablando de estos procesos alterados y tiene que ver con tu hígado, ¿no? O incluso un pH corporal que dices, siento que como que mi humor, decimos, ¿no? Nuestro humor, siento que mi humor es más fuerte o mancho las camisas como de amarillito en la parte de las axilas. ¿Se acuerdan? Decimos, es parte de una regulación de pH que todo esto tiene que ver, pero está muy de la mano con una condición digestiva de absorción y de regularización de ese pH porque realmente el hígado va a brindarle parte del medio al intestino para que logre hacer el proceso digestivo correcto. Entonces, esta parte incluso de dispepsia y todo que tiene que ver con aumento de presión y alteraciones de pH y donde viene este aliento ferroso, esta manchita de amarillo, mi humor un poquito más fuerte, tiene que ver con esta parte hepática. Ahora, esta parte hepática con ese metabolismo, esa absorción de las grasas, y ya vemos que hay una alteración en colesterol, en triglicéridos, en glucosa, una alteración metabólica, pues biolíberos. O sea, ya necesitamos trabajar con esa parte hepática también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!